Estaba temeroso, repetimos varias veces, hasta que yo lo llamé a un lado. Ay, 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 que en qué cosas se fijan. Cuando haya novedades, se los vamos a decir. Te autorizo para que me chupes, me toques, me nalientes. ¿Qué cosas dicen? ¿Qué cosas inventan? En medio de los rumores de separación entre Irina Baeva y el galán mexicano Gabriel Soto, a él se le estuvo relacionando con la famosa colombiana Sara Corrales, quien justamente es su compañera en la telenovela Mi Camino es a Marte. La verdad es que ya a uno no le afectan esas cosas. Sin embargo, la famosa actriz originaria de Medellín estuvo reconociendo que si bien tiene una buena relación con Soto, las cosas no son como las pintan, y aseguró que esto al final no le preocupa. Dos meses después sale video de Sara bailando con Soto y éramos así como de, ¿es en serio? Pero lo cierto del caso es que Sara explicó qué fue lo que sucedió con el video donde se le ve muy acaramelada con Gabriel Soto, asegurando que para pasar el rato organizaron un concurso de baile entre los que se encontraban allí presentes. Claro que hablo mucho con él y con los actores con los que me toca. Pero además la prensa también estuvo cuestionando a Sara sobre que han sido vistos mucho tiempo platicando, y que todo esto además ocurre mientras ellos no están grabando, situación que además la actriz no negó en lo absoluto. Toda mi vida he tenido que batallar con los medios, con los rumores. Pero lo cierto del caso es que cada vez más aseguran que los ejecutivos de la televisora de San Ángel no quieren que Gabriel Soto se meta en otro escándalo más. Asimismo, Irina Baeva también está a punto de debutar como presentadora de Televisa Deportes, razón por la que también los altos mandos no quieren que la atención sea distraída por los escándalos de la vida personal de estos polémicos famosos. Finalmente, por su parte, Sara Corrales también se mostró despreocupada por los chismes y dimes y diretes que puedan surgir durante las grabaciones de la telenovela y de su carrera artística. Pero lo cierto es que para nadie es un secreto que tanto Irina Baeva como Gabriel Soto cuentan todavía con un contrato de exclusividad con Televisa y por eso ambos se encuentran en la obligación de obedecer todo lo que así le solicite la televisora de San Ángel. Y esto aparentemente incluiría entonces hasta el hecho de tener que callarse la boquita en caso de que sus inconvenientes personales judiquen a la famosa planta de San Ángel. Así que aseguran que tanto Soto como Baeva están entonces dejando a un lado su escándalo personal pues tienen que evitarlos por completo hasta que terminen sus compromisos que tienen en puerta pues lo más importante para la famosa televisora es que sus respectivas producciones brillen por su contenido y no precisamente por los escándalos que rodean a sus protagonistas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.